¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Mi nombre es Angie y me presento para todos los que no me conocen. Y bueno, en esta ocasión, como vieron en el título, vamos a limpiar esta casa porque como muchas de ustedes saben, yo pinté mi cocina y se hizo un desastre total. Así es de que esta casa está llena de polvo, aunque no se vea, pero está. Necesito sacudir todo bien, limpiar. Así es de que espero que se queden aquí a ayudarme. Oigan, y también les quiero mostrar que ya tengo una ayudanta. Ya tengo alguien que me ayude a la casa a mantener este hogar limpio mientras yo hago una cosa, ella hace otra. Y bueno, quiero presentarles a Cleopatra. Así le puse yo. Es esta. Ella es Cleopatra, muchachas. Bueno, esta es una aspiradora robótica que se llama Roborock. Y bueno, pues yo estoy súper contenta. Me hicieron este regalito. Y ustedes no saben cómo me ha ayudado en esta semana. Muchachas, esto es una maravilla, una maravilla. Yo les estaré mostrando por aquí una imagen. Mientras tú estás limpiando las ventanas, ella está limpiando todo el piso. Trae todo para que puedas trapear. Tiene modo para que esté silencioso mientras duermes. Ella puede estar limpiando todo el área. Puedes manejarla por tu teléfono en esta aplicación que se llama Mi Home. Y como verán, ahí está Cleopatra. Aquí le pones todo. Los lugares que quieras que limpie de tu hogar. La sala, las recámaras. Tú le presionas y ella hace todo el trabajo. Trae varias cosas. Trae los filtros. Trae un manual. Aquí puedes abrirle. Y como les digo, aquí la puedes conectar por Wi-Fi a tu teléfono. Por la aplicación. Pero de eso, si quieren, ya se los platico más adelantito. Y como verán, aquí ya removí todo. Que la pelusa, todo vean. Es tan buena, muchachas. Es tan buena ayudanta. No pueden invertir en algo muchísimo mejor que esto. Y vean cómo tiene ahí. Se queda todo el pelo atorado. Boronas o toda la cosa esa. Lo pueden remover con unas tijeritas. Y es muy, muy fácil de usar. Aquí les voy a hacer ahorita una demostración. Y bueno, pues quería presentárselas. Porque esta la estarán viendo en mis videos de limpieza. En mis vlogs. Si no me siguen por mi canal de vlogs. Síganme abajito en la cajita de información. Les estaré dejando el link directo. Para que vayan y la consigan. Si es que lo desean. Así es de que. Bueno, pues ahora sí. Vamos a limpiar esta casa. No se me vayan. Quédense ahí y comenzamos. Y bueno, bueno. Pues vamos a comenzar por la sala. Muchachas, como les digo. Estaba todo lleno de polvo. El cuadro lo ando limpiando muy bien. Porque bueno, las chicas que ya saben. Que estaba arreglando mi cocina. Por fin la pinté y todo. Pues hagan de cuenta que cuando la lijamos. Se hizo un verdadero desastre. Y eso que ya he limpiado varias veces. Así es de que dije. Bueno, ahora sí le voy a dar profundamente. Y pues ando aspirando bien los sillones. Porque ustedes saben que a veces se llenan de polvo y eso. Y eso que los tapé con unas sábanas. Y toda la decoración la guardé en mi cuarto de maquillaje. Pero pues hay que darle una pasadita. A organizar bien los sillones. Acomodar todo. Pero como les digo. Los ando aspirando muy bien. Porque estaba. Que qué barbaridad. Y por ahí anda la Cleo. Ahí anda Cleopatra. Como ven. Ella se anda encargando de aspirar la alfombra. En lo que yo hago lo demás. Ando acomodando la cobijita. Ya muy pronto van a estar viendo. Cómo voy a acomodar la sala. Sin gastar mucho dinero. Le voy a dar otro toque diferente. Ya prontito van a ver el video de algunas cositas. Que he comprado muy sencillas. Y pues también la televisión. Muchachas. La televisión la ando sacudiendo. Ando limpiando la chimenea de la parte de arriba. Y ya ven. Ahí anda la Cleo en joda. Ella no se raja. Como les digo. Les voy a dejar. Por si les interesa. Les voy a dejar. El link. En la cajita de información. Voy a tratar. A ver si me dan un cupón de descuento. También se los dejaré por ahí. Ahora. Como les digo. Voy a estar limpiando aquí. Este espejo. Si muchas de ustedes. No han visto. Como mi esposo. Me remodeló este espejo. Este espejo era negro. Y me le puse unas molduras. Las molduras alrededor. Les dejaré este video bajito. También les dejaré el video del cuadro. Ese cuadro que yo hice. Muchas me preguntan por él. Yo no sé si se pierden los videos. O qué es lo que pasa. Pero siempre me dicen. Angie. ¿Dónde compraste eso? ¿Dónde compraste el otro? También este jarrón muchachas. Nosotros lo hicimos súper fácil. O sea. Ustedes y yo. También les dejaré el link. De este jarrón. Y otros jarrones que hicimos. Que son súper baratos. Ustedes saben que los originales. Cuestan un dineral. Y ese por menos de 10 dólares. Ahora nos vamos con el comedor. Ando quitando todo. Sacudiendo muy bien mi jarrón. La alfombra está muy limpia. Ya la lavamos. Ya lavamos la alfombra. Porque estaba súper sucia. Llena de polvo. Y bueno. Ahora ando limpiando las flores. Sacudiéndolas muy bien. Como les digo. Todo esto lo guardé en mi cuarto de maquillaje. Por eso no está tan tan sucio. Pero lo que eran los cuadros. El espejo. Y todo eso. Si se veía muy lleno. Todavía como que de polvo. Y ya nada más. Ando limpiando. Este spray me encanta. Porque no deja así como que embarrado. El vidrio de la mesa. Y aparte con estas toallitas. Que son como de microfibra. Creo que si son de microfibra. Son muy buenas. Porque tampoco dejan así como que pelusitas. Me encantan. A veces que las tengo todas sucias. Pues si limpio con ese papel grueso. Y como verán. Pues ya Cleopatra ya se llenó. Ya se ensució todas. Vean. Según yo. Ya había aspirado todo bien. Y sigue saliendo el polvo. Y sigue saliendo todo. Porque ella pasa por todos lados. Como les digo. Ella va grabando toda tu casa. Y tú vas poniendo las áreas. Vas poniéndole nombre a las áreas. Y ya nada más. Por tu celular. Ya le dices. O limpia el cuarto. O limpia esto. Y ella azulita va. Y aspira todo eso. Así es de que. Es algo. Que de verdad. Aprecio demasiado. Porque. Me ha encantado. Me ha encantado. Me ha ahorrado. Muchísimo. Muchísimo trabajo. Ustedes saben. Como ando yo en joda. Y como les digo. Ya después de limpiarla. Ya nada más. La pongo. Que se ponga. Rápido a limpiarme. Ahí todo. Y ella se pone ahí. En joda. A limpiar. Ella como les digo. Ella va grabando los espacios. Las áreas. Donde la pongas. Y no choca. Ella se para. No piensen. Que se está chocando. O que si ustedes van pasando. Se van a estrellar ahí. Con ella. Nada de eso. Ella como que. Tiene un sensor. Si hay algo enfrente. Luego. Luego cambia. De lugar. Así es de que no piensen. Ay. Voy a andar ahí. Me voy a tropezar. Me la voy a partir. Nada de eso. Esa mujer es muy cuidadosa. Se los recomiendo. No se vayan a comprar. No vayan a. A. A tener una de verdad. Una muchacha de verdad. Esta es mucho mejor. Bueno. Ya. Dejando las bromas. Vamos a comenzar. Aquí. Por la cocina. ¿Cómo ven la cocina? Muchachos. ¿Cómo se ve de luz? De verdad. Que me encantó. Nada más. Le faltan unos detalles. Ahí. Que le voy a hacer. Ahí en la islita. Van a ver. Como le voy a. A dar un toque diferente. Y sin gastar mucho dinero. Porque en toda la cocina. Muchachos. No me gasté en remodelarla. Ni 100 dólares. Así es de que. Pues. Lo caro es la mano de obra. Así es de que. Hay que echarle ganas. Nosotras podemos. Mujeres. Somos buenas para todo. Hay que creérnosla. Que no la sabemos. Y van a ver. Y bueno muchachos. Ahora. Lo que vamos a hacer. Le voy a estar poniendo aquí. A la islita. Un poco de cloro. Porque de verdad. Que hay. Se quedaron. Mucha. Mucho. Polvo. Como que. Bien pegado. En las rendijitas. Así es de que. Le estoy dando. Con un cepillito. Para remover. Cualquier. Recibo. Como del. Polvo. Del. Pues. Sería. A serrín. Porque ya ven. Que estuvimos. Lijando la cocina. Y bueno. Pues se quedó. Mucho. Polvito impregnado ahí. Y dije. Le voy a dar. Su buena tallada. Para que. Ahora si. No quede. Nada. 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 De polvo. Y bueno. Muchas de ustedes. Me dicen Angie. Échale cloro. A esa isla. Porque mira nomás. Que negras. Tienes esas rendijas. Del azulejo. Les digo. No. Así son. No. Es que estén negras. Muchachas. Es el color. Así como marroncito. Pero muy pronto. Lo voy a pintar. Le voy a pintar. Todas las rendijitas. Ya van a ver. No nos vamos a gastar. Mucho dinero. Cuesta como 7 dólares. El tubito. Para pintar. Así es de que. Bueno. Le voy a dar. Un poco de cambio. A esto. Ya prontito van a ver. Ya pronto van a ver. Ya nada más. Le falta darle. Unos cambios pequeños. Aquí a la cocina. Ponerle. Los. De estos paralelos. Como se llaman. Las conexiones. Porque bueno. Eso todavía le falta. Faltan algunos detalles. Así es de que bueno. Ya pronto. Se los voy a mostrar. Ya nada más. Ando acomodando ahí. Mi área. Pues yo creo que. Voy a poner ahí. Lo del café. Y eso. Ahora voy a estar. Pues tallando muy bien. El azulejo. De la parte donde lavo los trastes. Y todo. Porque como les digo. Había mucha pintura. Pegada. Polvo. Y un desastre. Y eso que ya. Había limpiado bien. Pero no sé. Como que vuelve a salir. O sabrá Dios. O no limpiaría yo bien. Pero bueno. Aquí ando dándole. Su buena talladita. A todo. A todo muchachas. En la ventana. Voy a ponerle yo creo una persiana. Pero más adelantito. Voy a tomarle las medidas. Para ir a que. A que me la corten. Porque cuando fui a buscarla. Solamente había muy grandes. Y me dijeron que tomara las medidas. Y ellos me las cortaban. Y quiero mostrarles. Que mientras ando yo aquí. Limpiando y todo. Por ahí anda. Cleopatra. Barriendo la cocina. En lo que yo limpio. Ella me ayuda a barrer. Así es de que aquí. Matamos dos pájaros. De un tiro. Ella no se raja. Les digo que ella. Por. Por láser. Ella va reconociendo. Todo el espacio. Y por el teléfono. Le dices. O limpia la cocina. Limpia esto. Entonces ella sabe. A dónde tiene que ir. Igual cuando tú duermes. Puedes ponerla a trabajar. Y ponerle modo silencioso. Para que no haga. Pues. Ahora lo que estaré haciendo. Es limpiar mi refrigerador. Ya muchas veces. Les he mostrado este producto. Que es buenísimo. Me encanta. Siempre. Limpio primero. Antes de poder trapear. Para que se lleve cualquier residuo. Y ya después. Con una toallita de microfibra. Ya le limpio muy bien. Para que quede todo bien. Parejito. Y. También muchachas. También esta. Cleopatra. Puede trapear. Aquí como verán. Tiene la toallita. Tiene todo para el agua. Lo conectan. Y ella ya sabe. Que está. Lista. Para poder trapear. Si no tienes mucho tiempo. O si vas a salir a algún lugar. Y quieres llegar. Y hallar trapeadito. Ella no pasa. Donde está la alfombra. Solamente donde está el piso. Ella va reconociendo. Cada área. De tu casa. Y pues. Lo puedes nombrar. La cocina. El cuarto. La recámara de Ángel. La recámara de José. Ella sabe. Que es lo que tiene que hacer. Lo puedes parar. Por medio de tu teléfono. Ponerle pause. Y bueno. Y como les digo. Ella limpia muy bien. Así es. Por encimita. Vean. Aquí. Como deja la toallita sucia. Puedes intercambiarla. Lavarla. Trae varias. También ahí le puedes poner. El producto de limpieza. Y bueno. Pues. Así quedó. Nuestra casita. Limpiecita. Ya bien a gusto. Para descansar. Ya bien relajadas. Después de la limpieza. Me encanta esa sensación. Ya se los he dicho. Muchísimas. Muchísimas. Veces. Así es de que muchachas. Espero que este video. Las haya gustado. Las haya motivado. Y pues. Muchísimas. Muchísimas. Gracias por todo el apoyo. Gracias por todos sus comentarios. Las veo en el siguiente video. Besos. Abrazos. Y muchísimas bendiciones. Y las veo en el siguiente video. Bye bye. 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 Bye bye bye. Bye bye bye. Bye bye bye. Bye 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 bye. ¡Gracias!